Comida deshidratada De un cadáver que está ahí topodrío Yo no me fiaría de la comida que pueda tener Esperaba algún diálogo o alguna mierda Pero bueno, me daban más recursos Que si no me sobran ya, pues más en mi puta boca Y nuevo combate, me pica la puta pierna Que puto calor que hace Vale, estos enemigos son, bueno, el brazo no es nuevo Pero el otro enemigo sí que es nuevo Vamos a fucusear primero a lo que conozco Y a lo que sé que cae de one shot Así que Kudelka, a ver si hace doble disparo Vale, solo hace uno Y ese bicho Pistola de Kudelka sube de nivel No sé si es que O sea, no creo que sea que las armas suden de nivel Sino que sube la destreza o algo así Pero no veo en ninguna parte Donde está ese atributo Esa destreza con armas y demás O sea que Y hasta que no me pase el juego No voy a mirar absolutamente nada de información Ninguna guía Así que mi hipótesis es esa Que conforme más van utilizando las armas Más destreza pillan Pero no sé dónde se miran esas estadísticas Es que es este Así que bueno, vamos a esperar con Kudelka A la mano le quedan cuatro de vida Así que Y seguro que luego el otro me absorbe Los ataques de luz de la tubería y el martillo Pero bueno, vamos a intentar matar a la mano Seguro que la voy a curar Porque de hecho al zombie le curaba con luz Así que esto debería curar a la mano Eso es Pero le aplica veneno también Vale, estoy empezando a pensar que no era La lanza de aire de Edward la que aplicaba veneno Sino el propio Edward ¿Por qué? No lo sé Pero cada vez que ataque a Edward aplico veneno Y no tiene sentido Ahora no tengo la lanza de aire Tengo la esta de luz y he aplicado veneno ¿Será una habilidad especial de Edward aplicar veneno? Pero no No sé, no tengo Estoy rayadísimo con esa mierda Vale, vamos a ver si el otro enemigo no llegó a rango Digo, vamos a ver si el otro enemigo es vulnerable a luz Pero no llegó Así que creo que Joder, el puto martillo de luz y la puta tubería Al final nunca puedo utilizarla Siempre que ataco absorben Vamos a ir, yo que sé Esto que me estico Parece que es la APM Vamos a equipar el puto hacha este de agua Vamos a ver qué hace el pavo ese Parece que no ha hecho una puta mierda Falla directamente Ya no es que me quite de cero Ya es que falla Vale, vamos a ver si ahora puedo matar a la mano de una De hecho le quito mucha menopida Vale, vamos a mover para tener disparo De hecho desde aquí tengo Pero al siguiente turno creo que no Vale, y vamos a probar este H Que debería estar bastante bien Aunque no llego hasta ahí What the fuck Vale, no llego hasta ahí Debería equipar alguna lanza Y se me han roto las dos que tengo Que putada Vale, aquí vamos a perder el turno cambiando de arma O podría empezar a hacer magia también Que soy gilipollas Pero nada, vamos a cambiar de arma Vamos a equipar por ejemplo el... Si el estoque místico robaba APM Entonces el cuchillo místico Debería hacer lo mismo Vamos a... Vamos a probarlo Así confirmo que los atributos hacen cosas Aparte de daño elemental y demás Vale, el daño... O sea, un ataque mágico a Kudelka Que es la que tiene un montón de piedad Así que le quita cero Cojonudo Al menos ya sé que este enemigo tiene ataques mágicos Aún así silencia a Kudelka Lo cual es una puta justo cuando pensar en utilizar magia Ahora bien, el puñal místico hará robo de APM Ha hecho dos ataques Eso es por la destreza que tiene aumentada El caso es que acabamos de confirmar Que las armas místicas roban APM Porque antes con el sable místico robaba APM Y ahora con la daga mística robo APM Entonces... Las armas de aire deberían aplicar veneno Porque con la lanza de aire aplicaba veneno Pero es que he pegado con el martillo de luz Y he aplicado veneno también A no ser que sea un efecto compartido de los dos atributos Me parece un poco raro Aún así vamos a esperar aquí Y ahora sí que puedo avanzar suficiente Como para probar este puto hacha Vamos a ver qué tal Doscientos Bastante poquito Bastante poquito porque yo antes tenía un hecha que quitaba hasta cuatrocientos Igualmente seguro que estos enemigos tienen más defensa o algo Vale, aquí me he quedado sin munición Así que a recargar Es lo único malo de pistola Pero tiene tanto rango que compensa Y aquí voy a cambiar de arma Porque no me interesa el robo de APM ahora Así que acción Arma Vamos a cambiarlo por El cuchillo de tierra por ejemplo Y vamos a mover a cuerpo a cuerpo Vale, aquí con Kudelka vamos a atacar Al que se deje a este mismo Triple ataque esta vez What the fuck Se ha gastado la mitad del tambor en un triple ataque No sé cómo funcionará eso Igual va con el atributo suerte Como es una de las hipótesis que he comentado Pero cuando le da por hacer ataques múltiples La pistola con Kudelka al fondo del mapa Sin recibir ataques ni nada Está muy, muy, muy rota De hecho antes le subió la destreza con la pistola Igual va por eso Cuanta más destreza más posibilidades tiene De hacer multiataques Porque también Edward subió destreza con dagas Y acaba de hacer un ataque doble Eso tiene mucho sentido Mucho más que Y otro ataque doble Si empieza a hacer ataques múltiples Esto va a estar muy, muy, muy roto Vale, entonces De hecho Edward tiene que estar a punto también De subir destreza con un hacha Porque utilizó un hacha hasta que se rompió Así que si le doy El hacha que lleva James se lo doy a Edward Dentro de poco subiría destreza Y subimos nivel con Kudelka Con la cual vamos a abusar fuertemente de la velocidad Con Edward igual Llegará un momento en el que casi no quite vida Pero tendré muchos turnos De hecho si Si llega ese momento en el que los enemigos tengan tanta defensa Que casi no les quite vida Quitar poca vida y tener muchos turnos Sigue estando bien Pero no es demasiado óptimo tampoco Así que los haré en plan Super Crystal Cannon Con muchos turnos Y cuando vea que flaquea un poco el ataque Les empezaré a subir daño todo el rato De hecho para el siguiente turno Voy a empezar a subir Dos puntos en agilidad y dos puntos en daño Para equilibrarlo un poco Porque por ejemplo James ya si que empezó a quitar bastante poco Lo que quiere decir que Va necesitando esos puntos Vale, vamos a mirarlo todo Parece que este fondo solo era para mirar este cadáver Y el cadáver parece que está guardando una puerta Porque eso parece una puerta Pero no nos dejan pasar porque está el puto cadáver ese Parece O eso pulsa mal Pero no lo creo Vas a mirar primero esta puerta Y luego la puerta que está detrás de las escaleras Que no habéis visto antes Algo no marcha bien Recordad Hostia Estaba pensando Digo Dentro de poco debería chapar el string Aunque no sé que hora es Porque llevaba como tres horitas Todavía me puedo quedar bastante tiempo De hecho El caso es Desde que he empezado el string No he visto ningún punto para guardar Y el único punto La única vez que he guardado en este juego Fue en la fuente Pero la fuente fue hace muchísimo Debería encontrar otra fuente Y cuando Cuando me enfrenté al primer boss En Al boss planta ese Nada más entrar a esa sala Ponía Algo no marcha bien O sea que Me están diciendo Que aquí Va a haber un combate Contra vos Y probablemente Una fuente para guardar Que ya va tocando Pero vamos Aquí me voy a comer Un combate contra vos Porque me han avisado Que con el algo No marcha bien Tengo a todo el mundo A tope Voy a recargar la pistola Para no perder turnos No me hace ni puta No me haría ni puta gracia Morir Porque tendría que repetir Todo el stream de hoy Porque no he guardado Claro Vale Recargamos la pistola Vamos a ver Que armas llevo La pistola El hacha Y el cuchillo Tierra Creo que Voy a mantener El cuchillo En Edward Porque tiene la posibilidad De hacer ataques múltiples Aunque Me convendría también Subirle la destreza Con el hacha Antes de que James La rompa Pero bueno Vamos a dejarlo así Creo que voy bien Para un combate Contra vos ahora O para un combate Normal Por hacer griperas Voy a investigar todo Pero vamos Lo de algo No anda bien La primera vez Fue Ir al fondo De la sala Y había un combate Contra vos Y me acaban De poner lo mismo O sea que Tiene que haber otro Combate contra vos Fijo Y nos ponen Una cucaracha De las del principio Que esto cae En cero coma Voy a esperar a Atacar con Kudelka Y que se la cargue A distancia Y a tomar por culo Un combate Bastante deprimente Pero bueno Ahora lo malo Es que tengo que Recargar la pipa De Kudelka Pero bueno No creo que me dé Mucha experiencia Ya una cucaracha De mierda De estas Vale Los whiskeys Los estoy pillando Y tal Pero no me salen En el inventario Así que no sé Qué cojones hacen Ahora sí me salen En el inventario Fíjate Vale Explicar Una beta de whisky Escocés Tiene un alto contenido Alcohólico Y se puede utilizar Para despertar A gente inconsciente Despierta personajes Inconscientes Y restar Algunos PS O sea que esto Wow Y en el puto primer capítulo Nada más empezar el juego Que me dieron tres whiskies Lo que dije es Seguro que un lingotazo Sirve para revivir personajes O algo Pues justo Aquí el ítem Para revivir personajes Es el whisky O sea Es que tengo Tino hasta para eso Me cago en su puta madre Vale Lo del collar ídolo Que hacía Ah vale Para decorar una estatua Todavía no he visto Nada Cerca del collar ídolo Este Vale Yo venía Recargar La pistola Vale Y voy a Voy a tratar De investigar todo Antes de Ir al fondo de la sala Y triggerear Un posible combate Contra vos Un casi seguro Combate contra vos Vale Mal asunto La capilla esa Hay un objeto En el suelo Se ha encontrado Cristal rojo Vale No Estaba Estaba pensando En la puerta Que nos cerraron Los conserjes Que luego nos estaban Disparando y demás Que era llave roja Pero no tiene nada Que ver con un cristal rojo Vale Leeré la explicación De hecho La voy a leer ya Por si acaso Se me triggería Algún combate Contra vos Aunque de momento No aparecía Pero seguro Que cuando me acerque Al altar Habrá Habrá combate Cristal rojo Un trozo de vidrio Con un diseño De estilo vidriera Se puede utilizar Como los vidrios De colores Para ver cosas Dentro de un espectro Determinado Yo pensaba Más bien Que iba a ser Para completar Un Una vidriera De estas Que hay al fondo De hecho Probablemente esa Pero Ya nos indican Que es para ver A través de ella No me quiero acercar Mucho al altar Por si triggereo Combate contra vos Antes de Investigar El resto De la sala Vamos Tengo una puerta A la derecha Y no se si Atravesarla primero O investigar Primero el altar Voy a investigar Primero el altar Voy a hacerlo Por orden Entre comillas Vale Aquí no llego Así que vamos a esperar Al turno de James Porque paso de recargar Otra vez La La pistola Y voy a malgastar Un uso de mi hacha Con esta cucaracha De mierda Dos siete tres Y al puto pozo Empiezo a tener los ojos Muy 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 cansados Como se nota que Lleva un mes Casi sin hacer stream Y ya Con poquita cosa Me canso Justo cuando De hecho Tuve que parar Justo cuando Estaba empezando A pillar costumbre A hacer streams De seis siete Ocho horas Y se me jodió Todo a la mierda Vale Voy a investigar No dudo que haya nada Pero voy a investigar Si En efecto No había nada Vamos a ir al altar Entonces Y si mi teoría Es correcta Combate contra vos Teod Existir Teod Existir Teod Existir Teod Existir Teod Existir Eстр Як Es decir Teod Existir Teod Existir Of Que Tu Ma lag Teodeste Existir Am Tu Participant